La misericordia de Jehová Dice el versículo más La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios derrama su misericordia día a día, mes a mes, año a año, sobre aquellos que le temen. Él muestra su amor a toda la humanidad dándole bendiciones permanentes, pero de una manera especial a aquellos que reciben su amor, que reciben a Cristo como su Salvador. Y dice su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios no solamente bendice a las personas que reciben a Cristo, sino bendice su hogar, bendice sus hijos, bendice sus nietos, sus bisnietos, porque un hogar que tiene a Cristo está lleno del amor de Dios y sus hijos y sus nietos, y yo lo vivo en mi vida, honran el nombre de Dios. Yo te invito a que dejes que la misericordia de Dios llene tu vida a través de la obra de Cristo y le recibas como tu Salvador y vas a gozar de todas sus bendiciones.